El gobernador del estado, Fausto Vallejo, aseguró que ha existido diálogo con los dos grupos de la Nueva Jerusalén, tanto el religioso como el disidente. Bueno, se les han barajado una serie de opciones, efectivamente me reuní ayer con él y con cerca de seis padres de su religión y antes de antier tengo entendido que se reunió el secretario de gobierno con el otro grupo que comanda el señor Martín de Tours. Simplemente les hemos, los hemos combinado a que entren en razón, es decir, nosotros vemos posiciones muy cerradas. Que no expongan a sus niños, recomendó el mandatario estatal. Pues los hemos combinado a que no expongan a sus niños, a que no expongan a sus niños, independientemente que les estamos asegurando que vamos a proceder jurídicamente. Aseguró que en el caso de la Nueva Jerusalén debe existir congruencia, no se puede ser carnicero y luego res. Ellos a lo mejor tienen el derecho a cansarse, nosotros no. Nosotros estamos, obviamente, haciendo esfuerzos por presentarles diferentes alternativas para solucionar el problema. Se trata ahora de que entren en razón, es decir, no se puede ser hoy carnicero y mañana res. Entonces deben de ser muy congruentes y les estamos presentando, vuelvo a insistir, alternativas. Veo el asentimiento en algunos de ellos. Dijo sentirse contento de que al menos un niño haya acudido a clases de la Nueva Jerusalén a la injertada. Un niño es una esperanza. Y les aseguro que, aunque sea un solo niño, vale la pena haber construido esas aulas, que ahorita o el día de mañana servirán como una alternativa importante para el desarrollo de esas comunidades. Entonces, me siento yo contento de que haya asistido un niño. Y si son dos o tres o cuatro o cinco, seguiremos prestando, obviamente, el servicio. Aseguró que habrá acción penal contra quienes tumbaron las escuelas el pasado 5 de julio. Pues tendríamos, obviamente, que ejercer acción penal contra los delincuentes que intelectualmente asusaron a tirar a las escuelas y a quienes ejecutar. Dijo que se ha demorado la detención de los delincuentes que tumbaron la escuela, pero es para no cometer errores y que luego los implicados salgan libres. El gobernador michoacano, Fausto Vallejo, aceptó que algunos religiosos de la Nueva Jerusalén están involucrados en la destrucción de escuelas en esa comunidad el pasado 7 de julio. Y en breve serán aprendidos. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.